¿Cómo hacer para ganar más partidas en Fortnite? No sé por qué me preguntan esto muchos, pero bueno, ya que me lo preguntan bastante por algo será Así que voy a responder mi punto de vista, que siempre lo respondo en los directos de Twitch Pero nunca hice un video, así que me parece lo ideal hacer un video para ya sacarle todas las dudas Obviamente no hay una forma de ganar partidas, no hay una forma en sí que si vos haces eso la vas a ganar sí o sí Pero hay algo que es muy importante, que la gente que recién empieza a jugar no lo toma muy en cuenta Que bueno, la gente que me mira en Twitch ya sabe lo que voy a decir Pero bueno, para la gente que no mira Twitch y eso, que no me miran los directos de Twitch, se lo voy a traer ahora Yo siempre dije, hay gente que está mal acostumbrada, que apenas empieza a jugar Fortnite Que recién se descargan el juego, ya ellos lo único que tienen en la cabeza es ganar la partida, ganar la partida Y es lo único que les importa, cosa que eso está muy mal Porque hay gente que recién empieza a jugar y lo ves que caen en este árbol, acá, lootean un cofre Y después se encuentran un arbusto, se meten adentro de un arbusto hasta que venga la zona Empiezan a venir hasta la zona con arbustos, se quedan campeando toda la partida Y lo único que les importa es ganar y llegan a la final de la partida Si pueden obviamente, si no lo matan antes Con cero kills intentan matar al último, ¿entienden? Entonces, así, haciendo eso, ustedes pueden llegar a ganar alguna partida que otra, ¿ok? Obviamente tienen que intentarlo muchas veces Porque es muy difícil llegar al final de la partida con cero kills Y encima después ganarla si sos un pibe que no sabe jugar, ¿ok? Así que, tipo, se puede, pero yo no lo recomiendo para nada Yo lo que siempre digo es que ustedes apenas se descarguen el juego Apenas lo empiecen a jugar, o si todavía no saben jugar mucho, no ganan nunca ninguna partida Y eso, yo lo que les recomiendo, amigos, es que empiecen a jugar más agresivo Aunque ustedes vean que siempre que rushean los terminan matando Que nunca pueden matar al rival y lo demás Ustedes tienen que seguir, seguir, seguir Y obviamente es dedicación, ¿no? Dedicarle mucho tiempo al juego El tiempo que tengan no lo jueguen campeando Porque si ustedes campean nunca van a mejorar, ¿ok? Capaz que es algo obvio lo que estoy diciendo Pero hay gente que no lo sabe Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que, aunque no sepa jugar Se queda, entra a zona, ¿ok? Entra a zona, se hace un cubo Y acá se queda todo el día Se queda acá hasta que venga la zona Cuando se mueve la zona, se van todo agachadito campeando Para que no lo vean, se van a esta zona de vuelta ¿Ok? Así que yo les digo una cosa No les voy a decir que ustedes se tiren en tilte Obviamente si se tiran en tilte todas las partidas Y pepean, pepean, pepean todo el rato Van a mejorar más rápido, ¿ok? Pero si ustedes ven que les aburre mucho estar cayendo Y mueren y mueren y mueren todo el rato ¿Ok? Hay muchas otras formas de poder mejorar Y llegar a un nivel como para poder ganar las partidas Yo ya les digo Ustedes, enfocándose en mejorar Y no tanto en ganar Va a llegar un momento que van a empezar a jugar bien al juego Y sin ustedes darse cuenta Van a empezar a ganar partidas ¿Ok? Es así Ustedes busquen las victorias en el juego Cuando ustedes ya saben jugar No pueden pretender ganar muchas partidas Cuando ustedes no saben jugar ¿Ok? Lo digo para la gente que me pregunta Cómo ganar más partidas y eso ¿Ok? Tiene Bueno, tampoco es que no sepan jugar Porque capaz que saben Pero les cuesta más ¿Ok? Así que Tipo, les recomiendo intentar mejorar La jugabilidad Ya sea construcción AIM y demás Que Ya digo Si no quieren caer en Tilted ¿Ok? Si no quieren caer en Tilted Porque ven que siempre mueren y demás Pueden caer, no sé Flush Factory ¿Ok? Caen acá Se equipan bien ¿Ok? Casi siempre cae algo de gente acá Pero bueno Caen pocos comparado a Tilted Caen acá Se equipan bien Se ponen las armas que les gusta Se llenan de escudo y todo Y después Jueguen agresivo Una vez que ustedes salen de acá Ven a uno Rugeenle de una ¿Ok? Tienen que rugearle A pepear A mejorar la construcción A mejorar todo ¿Ok? Así que Yo les recomiendo hacer eso Caer en un lugar safe ¿Ok? Si quieren caer en Tilted Mejor todavía Porque van a aprender mucho más Y van a tener mucho más PVP Pero si quieren mejorar Bastante también Pero no tan arriesgado Como caer en Tilted Morir Ir al lobby Caer en Tilted Morir Y ya de paso Intentar ganarla Pero a la misma vez Intentar mejorar Es Pueden caer, no sé En Snooby Pueden caer acá en Haunted Bastante alejado Pero después De que ya están equipados Vayan a ciudades Como no sé Desde acá se van a Pleasant Intentan pepear O sea Rugeen todo Ven a uno Y rugeenle No se queden campeando Obviamente pueden jugar Un toque inteligente Si ven que hay mucha gente No rugeen de golpe Jueguen la más inteligente No sé Póngase a disparar Esperen a que le rugea a ustedes Y ahí le juegan Una batalla de construcción Y demás ¿Ok? Tipo No, sí o sí Tienen que rugear A morir Pero sí Si ven a uno Que está mano a mano Enfrente tuyo Rugeenle No corran Porque yo veo que hay gente Que ven a uno ahí En ese árbol Y en vez de hacerle frente Se van corriendo ¿Ok? Se van corriendo Para no pepearle Intentar llegar más Tipo A más al final de la partida ¿Ok? Que eso para mí Está muy mal Porque así Van a llegar al final de la partida Pero nunca van a mejorar ¿Ok? Obviamente Hay muchas cosas por mejorar Pueden ver Videos míos de mi canal Que tengo De cómo ganar la altura Videos míos Tengo videos Hasta viejos míos De cómo ganar la altura Cómo construir más rápido Algunos trucos Para Para poder matar gente Sin que te vea Tengo y demás ¿Ok? Y también Pueden mirar el canal De Beri Si quieren Berifrit Que sube bastantes tips También Que muchos de ustedes Ya lo conocen Que lo he promocionado Alguna que otra vez Tipo Hay muchas cosas Que ustedes pueden mejorar Amigos Así que Que eso No sé También pueden jugar Bastante playground Practicar el 90 grados Hay muchas formas De hacer el 90 grados ¿Ok? Hay muchas formas Ya digo O sea Pueden hacerlo Tipo así Como yo lo acabo de hacer Así Tipo para el costado ¿Ok? Pueden hacerlo así O si no También tienen por ejemplo Una forma que es así ¿Ok? Es simple Tampoco quise hacer este video Tan largo Creo que ya se hizo larguísimo Pero igual No jueguen a campear Amigos Si quieren jugar Un toque safe Pueden caer en lugares Alejados Se equipan bien Y después Rugean todo Ven a alguien Rugeenle Y juéguenle El pvp No jueguen escondidos No campeen Porque así no van a mejorar Nunca más Pueden llegar al final Pero si les toca En el final Alguien que juega bien Los va a matar Si o si ¿Ok? Así que No El truco es No mentalizarse En ganar Sino Mentalizarse En mejorar ¿Ok? Ese es el truco Tipo Ustedes tienen que mejorar No pensar en ganar Eso es lo más importante Así que eso amigos Sé que es una boludez Este video Pero Es lo que yo opino Sobre ese tema Me lo preguntan Siempre en el stream Y siempre respondo lo mismo Espero que Que en serio Lo tomen en cuenta Que no jueguen tanto a campear Que no les importe ganar No les tiene que importar ganar Lo único que tienen que Ustedes Lo único que les tiene que importar Es usted de mejorar Como jugador Y después Las wins vienen solas ¿Ok? Así que eso amigos Espero que les haya Sacado la duda De esta De esta pregunta Que siempre me hacen Pero eso amigos Espero que les haya gustado Dejen un like A este video Si les gustó Y eso amigos Déjenme Alguna otra pregunta Que quieran Que respondan A algún video O cualquier cosa Que quieran Les gustaría que suba Así que eso amigos Síganme en Twitch Que es donde hago stream Todos los días Y síganme en las redes sociales Que están en la descripción Que es donde aviso Cuando estoy en directo Así que eso amigos Dejen un like Comenten Y nos vemos En el próximo Bye